Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero, verás que lindo es el río y verás que el carretero. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia, corazones enlazados entre Santiago y la banda. Era el puente cadetero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Es contra la semifierra, cantores de Saramanca, hará que nunca te olvides, aromas a Santiago y la banda. Otra, otra, otra. Otra, no olvides, quiero lo que sentiste mi paisano, seguro que al te quereré como se quiere un hermano. Oh, flipas que van haciendo de mi corazón travieso, me hace cosquilla en el alma cuando sea grande el silencio. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Te contarás el infierno a cantores de Saramanca, para que nunca te olvides, aromas a Santiago y la banda.